Pues sí, pues sí, efectivamente bienvenidos a Tuzantlán, ya estamos en este bonito, hermoso, bellísimo pueblo que pertenece al municipio de Atenango del Río, es una de las 14 comunidades que pertenece al municipio de Atenango del Río. Bueno, Tuzantlán, no sé, lugar de Tuzas, me imagino, cuál sería su descripción. El gentilicio, pues Tuzantecos, ¿no? Y pues quiero mandar un saludo para toda la gente de Tuzantlán que, miren, nos encontramos siempre con bonitas casas, buen gusto de la gente cuando va a construir. Y de veras que, miren, lo más triste, pues de que aquí casi no hay gente. Miren, ahí está esta calle y esta otra donde no vemos ni un alma. ¿Por qué? Porque, pues bueno, algunos andan en el campo, otros pues no tienen la que salir, mejor quédate en casa, no como yo que ando de vago. Bueno, quiero mandar un saludo, sí, para mi amigo David Gómez Carrillo. ¿Cómo está, amigo David? Me da gusto andar en su pueblo de Tuzantlán. Ahora vamos a caminar por esta calle, este, bonita, miren, hay harta vegetación, ahorita todo es verde. Ciroelos, laureles, truenos, sanmiguel, híjole, muchísimas, bugambilias, todo está verde. Anoche creo que no llovió. Y pues vamos a dar una vuelta, un paseíto siempre. Pues es hermoso andar en estos, este, pueblos donde se respira paz, tranquilidad, calma. Y es, este, muy bonito. Aquí, aparte, pues se come muy sabroso, tortillitas hechas a manos, una salsita, este, molcajeteada. Unos frijolitos, vayanados, miren, ahí está la otra salida, allá hacia la carretera. Y, pues miren, también aquí vamos, vemos que las calles, pues no, ahorita solamente un muchacho que viene saliendo. Pero algunos están trabajando, otros están haciendo su quehacer adentro. Y pues vamos a seguir caminando por estas calles de Tuzantlán. Y quiero mandar un saludo también para mi amiga Alfonsina Carrillo. ¿Cómo estás, Alfonsina? Pues mira, aquí ando en tu tierra, de nuevo. Y pues siempre me gusta caminar por estas calles. Me encanta. Y sobre todo que, pues aquí somos vecinos con mi tierra, Apanguito. Saludos para los Guevara, este, para los Carrillo, para Sánchez, ¿eh? A todos, todos, todos. A veces ni quiero nombrar en particular porque sé que omito a más gente. Pero a todos los de Tuzantlán. A mi amigo Horacio Astudillo Barrios, que también es de Tuzantlán. Y pues miren cuánta casita hay hasta allá. Y pues este pueblo tendrá aproximadamente una... Aquí está el jardín de niños. Tendrá una matrícula de esta comunidad como de... ¿Qué les parece? Unos 600 o 500 habitantes o por ahí 700. Es pequeña esta comunidad. Muy tranquila, muy bonita. Sí, aquí hay ratos perros, miren. Lo bueno que son amigos, son calmados. Aquí en el centro de salud. Ya hemos caminado esta calle con la anterioridad. Y hoy a ver si podemos recorrer otras calles. ¡Órale! Otra de las causas que podría ser que no hay mucha gente es que este... Mucha gente sale, se va a Huitzuco a hacer sus compras. Miren, aquí tenemos el centro de salud de esta bella comunidad. ¿Qué es Tuzantlán? Bueno, pues ya preguntando. Este, por donde vive mi amiga Alfonsina Carrillo. Este, Alfonsina, pues... Mira, nadie me quería dar o nadie me sabía dar este... Ya ves, te fuiste tanto tiempo que ya casi ni se acuerdan de ti. Bueno, ya me dijeron que es por allá por la entrada. Y yo ando por acá, por medio pueblo. Damos de orilla a orilla. Bueno, un saludo para ti, Alfonsina, ¿eh? A ver si al ratito vamos hasta por allá donde vives. Si no, otro día con gusto lo vamos a hacer. Y, pues, aquí nos encontramos en este bellísimo, hermoso, paradisiaco pueblecito que se llama Tuzantlán Guerrero. Y es un pueblo muy, muy tranquilo. Veo a la gente. Yo creo que aquí la gente se acaba menos porque hay mucha paz, mucha tranquilidad, mucha armonía. Y, pues, aquí está el Zocalito. Muy hermoso el Zocalito, la comisaría, el centro social, también muy limpiecito, muy adornado con estas plantas de ornato. Este... Y, pues, para esto, miren, aquí su entradita, su portón. Quedó muy, muy lindo. Esto no estaba. Entonces, esto es a raíz de que, pues, como todo, hay que meterle este trabajo, dinero, para arreglar el pueblo. Saludos para mi amigo y mi tocayo, Lalo Guevara, que parece que hoy no lo vamos a ver. Ojalá lo veamos. Órale. Está bonita la iglesia. Bueno, miren, vamos a la iglesia. Parece que la señora es la encargada. ¿Cómo está? Vamos a persinar, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el padre de Atenango? Este... Esteban. Esteban. Ah, ajá. Aquí la patrona o el patrón, ¿quién es? La Santa Cruz. Santa Cruz. Es el 3 de mayo, la fiesta. Uy, está muy bonita la iglesia. El 12. Perfecto. ¿Y viene mucha gente a la misa? Oiga, que está maravillosa esta iglesia, ¿eh? Está hermosísima. La Santa Cruz. Uf. Ah, pues ahí está la Virgen de Guadalupe. Sí. Es mármol ahí a fondo, ¿no? Sí. Muy bonita. ¿Y estas pinturas, quién las hizo? ¿Se acuerdan? ¿Dónde? ¿Quién pintó esto? Ah, no. No. Tiene su sagrario aparte. Sí. Sí, también. Y mira, está en lo altito, ¿eh? Hay muy pocas iglesias que tienen esta particularidad en altito. Muy limpia. ¿Usted la encarga? Sí, mi esposa es de los mayordomos. ¿Cada año cambia el mayordomo? Sí, cada año. Perfecto. ¿En la misa es todos los domingos a las nueve? Los domingos, no y media. No y media a la mañana. Bueno, entonces, bueno, hace misa es el sagrario. Ah, mire, qué bonito el sagrario. Su cosetita, su angelito. Pues miren, ah, pues ahí está la custodia. Sí. Bueno, amigos, pues miren, estamos aquí en un lugar sagrado. Ah, en un lugar santo. ¿Cómo es el sagrario? ¿Usted cómo se llama? Jenny Bárcenas. Ah, Jenny. Ah, hay muchos Bárcenas aquí en este pueblo. Los Sánchez, Guevara. ¿Carrillos? Carrillos también. ¿Quién más? ¿Qué familia predomina más? Batallas. Ah, los Batallas, sí, tienes razón. Yo tenía una compañía que se llama Angelina Batalla. Angelina Batalla. Pues miren, pues gracias por permitirnos pasar aquí a la iglesia. Miren, está bien bonita. Y no habíamos tenido esa oportunidad otra vez que venimos porque estaba cerrada. Ahí está donde se siente el Padre con sus ayudantes de la misa. Ahí está el altar, su escalera, las amanas. Bueno, pues qué bonito, qué bonito. Muy bonito el templo. Está muy, su obra, ¿verdad? Esta iglesia ya tiene muchos años. Usted desde que nació yo creo que ya estaba, ¿no? Era otra, la que estaba. Ah, ajá. Más chiquita. Sí, estaba un poco más pequeña. De hecho era por acá. Ya después, como se dañó, la hicieron nueva, tomaron la que estaba. Antes en los pueblitos eran casitas de Teja, las capillas. Ajá, pero ya después van, miren. Y aquí le meten la mano a los norteños. Sí. Cooperaciones. Sí. De hecho para pintarla y descoberar. Mandan los paisanos. Sí. Bueno, pues gracias a todos los paisanos que cooperan con su iglesia. Está súper, súper, súper bonita, maravillosa. Y pues nosotros pasamos hoy domingo, que es domingo 15 de agosto a persinarnos. Porque pues hoy es domingo. Los que somos católicos, somos creyentes, pues es un mandamiento de la Santa Madrilesia. Escuchar misa todos los domingos y fiestas de guardar. Y miren, aquí se puede uno venir a socalear a familia Bárcenas Cantorán. Bárcenas Cantorán. Gracias a la familia Bárcenas Cantorán, que fueron los que dieron esas, estas bancas. Están muy bonitas. Y qué bueno que la gente, este, sea generosa. Más en esas cuestiones de la iglesia. Pues bueno, gracias, eh. Sí, de verdad. Que esté bien y a ver qué día venimos por aquí. Gracias. Que Dios la bendiga, eh. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues nosotros ya nos vamos. Ya que la señora nos dio permiso de venirnos a persinar, pues nosotros vamos a seguir. Miren qué bonito está. Es tanta la calma, tanta la tranquilidad que se contagia, eh. Se llena uno de esa paz que se respira en este pueblo llamado Tuzantlán Guerrero. Mi nombre es Eduardo Álvarez y no se les olvide, por favor, suscribirse a mi canal de YouTube. Me encuentran como Señor del Perdón Huizuco. Órale. Órale. Gracias por ver el video.